No, no quiero olvidarme de vos, que difícil fue mi señor Poder explicarte por qué te hice, lo que hice No, no quiero olvidarme de vos, que difícil fue mi señor Poder explicarte por qué te hice, lo que hice No quise vivir así, no pude seguir así, y si, me fui Mis veces te oí decir, perdones que soy así, no te quise herir Pero si lo hacía, un día, un día, un día y me hacía sufrir De tu memoria, de una avenida que había dentro de mí Tuve que oír, me quise matar, me quise matar Tuve que oír, me quise matar, me quise matar, me quise ir amarte No, no quiero olvidarme de vos, que difícil fue mi señor Poder explicarte por qué te hice, lo que hice No quiero olvidarme de vos, que difícil fue mi señor Poder explicarte por qué te hice, lo que hice No quiero olvidarme de vos, que difícil fue mi señor Quise matar, quise matar, tuve que huir 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 Dine la piel, no me hice, no me dec pedirse que no Voy a replicar que por lo que te hice, lo hice, no No quiero olvidarme de vos, qué difícil fue ir, Señor Poder explicarte por qué te hice, lo que hice, Señor No quiero olvidarme de vos, qué difícil fue ir, Señor Poder explicarte por qué te hice, lo que hice, Señor No quiero olvidarme de vos, qué difícil fue ir, Señor Moral y Gato Que difícil, que difícil, no poder explicar mejor Quisiera amarte con vos Quisiera amarte con vos